qué tal chicos y chicas de auto enseñanza hoy estaremos tratando de cambiar el filtro de este toyota m2 tengo algo para poder sacarle el filtro y también vamos a tratar de sacar también la pompa de gas bueno el tanque vamos a tratar de hacer un poco de ese trabajo tal vez no lo sacamos hoy ojalá pero vamos a hacer un poco de trabajo a la misma vez vamos a prender el rojo porque el rojo ha estado sentado por una semana casi nunca lo he prendido nunca lo he encendido pero también les quiero enseñar el nuevo vídeo que apenas instalamos vamos a dejar correr por un rato vamos a vigilar el nivel del culante vamos a ver si de verdad tiene un problema del escape bueno no el escape si no se está quemando agua lo lleve con mi amigo la otra vez no les enseñe no hice no grabé este vídeo de cuando lo lleve con el mecánico pues dice que no tiene ningún problema el nuevo vídeo que tenemos instalado acá atrás y señores mírenlo cómo se ve con su vídeo ahora si tiene más detalle más lujo antes se miraba terrible con su plástico ya tiene más de una semana creo que podemos a quitar estos pedacitos de cosas porque ya no es necesario que lo tenga puesto pero ya no es necesario como ya está curado el pegamento lo que sea pero ya se quedó mucho mejor que antes no no lo debía de acelerarlo así porque está frío pero vamos a ver qué tal sucede no vamos a estar vigilando también este era el pedacito de palo que yo estaba tratando de ajustar mi cámara entonces imagínense tengo cinco de estos aparatos tripod para poder agarrar la cámara y elegí una silla y un palo para hacer el trabajo tenemos un problema de agua condición algo no sé agua está entrando por ahí una parte ya revisé la cajuela como ven aquí está bien mojado no sé por qué pero ya revisé la cajuela les hicimos unos agujeros para que así si queda agua acumulado atrás en la cajuela se va tiene un lugar para escapar no pero si no tenemos un problema que agua está entrando puede ser porque está por quedando en la sombra y no tiene sol la verdad no tengo ninguna idea pero hey pero mira está arrancando bien cuando hay un problema del sello de la cabeza del motor los gases del escape va a revolver en el circulante o en el sistema de agua y va a aparecer ahí para como pudieron ver ok esto ya tiene por ahí como unos 10 minutos así encendido no tiene mucho tiempo pero miren ahí está la temperatura del motor ya vimos cómo es que hace el agua del radiador cómo se fijan la presión del radiador aumenta llega al tope y después la gran burbuja del escape sale y hace que el nivel del circulante caiga como ven esto ya indica que hay un problema con el sello ves no soy mecánico pero si me deja saber de que hay un liqueo del sello de la cabeza de este motor porque está quemando el circulante o quemando el agua por eso en el escape cuando le aceleramos como lo vieron hace la mañana quema todo ese tipo de circulante y por eso estamos perdiendo circulante puede durar un carro así pues claro si puede durar mientras siempre que uno le revise el agua porque de tanto lo que va a pasar ese sello se va a desgastar más y más y lo que se va a hacer el hueco dentro de ese sello y de la cabeza y del motor se va a abrir más y más y va a consumir más agua y puede ver que hay un catástrofe donde se cava el agua empieza a recalentar el motor y se recalienta ya cuando recalienta el motor ya llegó al fin ya no sirve porque ya las cabeceras la cabeza del motor etcétera se ponen todo desanivelado ya no está a nivel como debe de llegar esto es importante porque esto les deja saber si hay un problema porque hay muchos carros que pasan por este problema no se fijan que el agua lo está desgastando así sin que le esté goteando a ningún lado del motor porque esto está pasando eternamente y uno no se fija y por eso tenemos problemas con los carros lo vamos a tratar de arreglar poco a poco con la inteligencia que tenemos aquí de auto enseñanza y del internet y los comentarios que todos siempre comentan porque saben que tenemos expertos en los comentarios que nos van a poder ayudar a arreglar este carro que nos van a poder ayudar a arreglar este carro esto chicos miren nada más pudimos quitar el filtro era una gran batalla en tratar de quitar este aceite miren este es el filtro wow y todavía se ve algo bueno el filtro miren la diferencia este es el filtro viejo y este es el filtro nuevo y miren el tamaño de los dos es más alto este voy a guardar el filtro viejo porque si se fijan mira este es f2 y este es f1 y si lo vi la diferencia cuando lo estuve buscando por el internet pero no pude encontrar esta entonces dijeron muchos que este si funciona aunque es un poco pequeño pero me gustaría obtener esta si este es el original pero ambos es lo mismo mismo tamaño no hay ninguna diferencia pero miren la diferencia del f1 y el f2 para que tengan una idea que tan costoso fue miren el espacio si ahí está donde sacamos el filtro ahí lo pueden ver está bien costoso porque tenemos muchos objetos en el camino y ahora estoy poniendo a reaccionar de que es mejor que tengamos el filtro alto porque nos da más posibilidad de agarrarlo pero ni modos creo que voy a comprar un ratchet porque a este punto no creo que voy a poder sacarlo cuando meto ese filtro chiquito pero ambos lo necesito porque ya es tiempo cambiarlo no sé si pueden ver esas burbujas pero yo creo que ese es agua no estoy seguro pero se parece que es agua ¡Gracias! 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 Pude descargar este archivo del internet entonces aquí tenemos la pompa, la asamblea de la pompa ahí está el tanque como ven este va a estar aquí primero de atrás del motor ahí es donde vamos a desconectar nuestras líneas ahí están los braces los soportes que mantienen el tanque detenido al carro estas son las líneas del radiador porque como el radiador está aquí adelante hay esos tubos que corren para que llegue atrás del motor igual con sus tornillos y sus soportes ese es del freno de mano lo de nosotros no funciona muy bien está muy oxidado entonces está bien lo vamos a desarmar ambos este no vino con el cubridor debajo normalmente debe de tener este cubridor debajo pero no lo tiene estos son estos de aquí son estos platos que ya le quitamos son el heat shield el defensor de bueno de la temperatura alta para que no llegue la cabina al carro y de eso también tenemos que desarmar un poco del interior en un vídeo vi que no desarmaron completamente todo porque aquí dice que quiere que se desarme todo y quizás así pero el chiste es sólo desarmar esta parte o de aquí digamos porque parece que la los cables que tenemos que tener acceso están ahí ahí está el pescueso ese es el más grueso que estuvimos viendo en el papel es esta línea 1 2 no mucho se ve pero ahí están metidos esa línea ese no sé de qué creo que lo voy a desarmar de ahí adelante fíjense si se puede no alcanzo a ver pero ahí hay otro pero miren el tanque son seis líneas en total que hay que desarmar al mar ay i ah 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 y Música Esta línea entera que ven ahí, esto ya lo quité, ya lo aflojé, su clamp está ahí. Esta línea que ven ahí, igual ya lo aflojé, ya está listo para que cuando se baje el tanque, para que fácil puede, ojalá que fácilmente va a salir, ¿no? Entonces se va a deslizar esas dos mangueras y la de ahí abajo ven esa boquita negra con el pedazo de plateado. Bueno, y ese tubo que está al lado, estos dos, ya lo desarmé, costó un poco, pero ahora lo que me falta es esta línea que corre por ahí, lo que van a ver, a ver, déjame quitar este. Este, este que está ahí, este es lo que va a ser más costoso, no sé cómo desarmarlo. Esta línea que ven ahí, esta es la línea de gas, esa es de la pompa de gas. Ok, este, este bule que está ahí, que están viendo, ¿no? Yo pensé que nada más estaba puesto porque cuando lo empecé a mover, se sentía algo flojo, me quedé algo preocupado. Dije, ¿será que no le pusieron los agarradores o los enganches? Pero no, lo que sucede es de que este bule nada más es un protector. Debajo tiene otra manguera más tierna, no tierna, pero un poco más delgado, que va en medio de la boquilla de ese que ven ahí, de este metal y de ese metal que está ahí. Y este, entonces nada más, ese es solo un bule. Yo me quedé preocupado, dije, ¿qué pasa si ya lo vi desarmado o algo? ¿Qué si no? Entonces, ese va a ser un poco retoso quitando ese que está ahí. Y ahora este, lo tuve que desarmar por la razón de que las mangueras de ventilación del tanque, uno lo pude quitar el engancho. Ahí lo van a ver, ese, esa es la línea que está ahí, esa es una y esa es dos. Los dos mangueras ambos vienen a esta asamblea, pero cuesta. Porque con este aparato o con ese, con esta cosa todo atrancado así, uno no alcanza a ver esos tubos. Entonces no costó mucho para poder quitarlo. Entonces dije, vale la pena hacer esos pasos extras solo para poder tener acceso a esa manguera pequeña que ven ahí. Porque está bien metido, está bien, bien difícil. Y pronto vamos a bajar el tanque, ojalá. Tal vez no hoy, quizás no hoy, pero tal vez pronto pues, pronto, pero poco a poco ahí vamos. Pudimos quitar la línea de gas, pero el problema es de que se quebró. Está oxidado, batallé mucho en poder hacer esto, pero ya ni hemos, ya. Qué se va a hacer, se fregó, está oxidado en la punta, lo que estoy viendo, pero también, sí, no, ya no sirve. Está oxidado, siempre tiene, tengo mala suerte siempre con las líneas de gas, pero, sí. Está oxidado, sí, no, ya no sirve. Todo el polvo se cayó. Ahí están los cables que tenemos que desconectar, miren. Ahora voy a expirar ahí porque está bien mugre. Bien, bien sucio. Sí, el dueño anterior fumaba. El foquito de este se quebró de la asamblea, pero lo vamos a ver cómo lo podemos reconectar de nuevo. Ahora sí ya pudimos quitarlo. Ahora vamos a tratar de limpiar para poder desconectar estos cables. Pude quitar el panal un poco mejor para que así tenga otro mejor acceso. Ya lo desconecté. Me llevó un largo tiempo. En el manual decía que yo podía desarmar estos dos tornillos, pero yo no quise hacer eso. Mejor quité el sello de que tiene este agujero que está aquí. Y ya metí los conexiones debajo. Ya están ahí abajo para que así cuando bajamos el tanque los cables van a poder viajar ahí abajo y se van a cortar aquí en esa esquina. Es lo menos que queremos. Las conexiones ya son del medidor de pompa para que así sabemos qué nivel está la gasolina y todo eso. Pero ya lo pude hacer. No pude, no tuve la aspiradora porque no tengo la conexión ahorita. Mi papá lo está usando actualmente, entonces tuve que usar un pedazo de papel húmedo para poder limpiarlo. Pero sí ya estamos ahí pronto chicos. Ya ahora puedo desconectar las demás cosas del tanque. Creo que aquí voy a dejar el video. Y la cosa es que siempre estoy ocupado, pero el reto más grande es esto. El invierno ya se asoma y a los árboles se ven tristes. No significa que voy a dejar hacer videos, claro que no. Pero trabajando en el MR2 lo hacen más retoso porque hay frío. Afortunadamente no hay mucho frío hoy, entonces por eso quise de una vez hacer todo este trabajar. Hacerlo lo más rápido posible. Voy a tratar de tirar el tanque hoy, ojalá. Pero hay cosas que es difícil porque yo no soy mecánico, pero estoy haciendo el mejor esfuerzo para, ustedes saben, para poder arreglar este MR2. Es un carro belleza. Me hace respetar los mecánicos mucho más porque hay muchos problemas. Ocurre cuando está tratando de reparar algo. Por ejemplo, como esa línea de gasolina que se me quebró. Porque eso es importante, entonces ahora se me fregó. Pero no estoy enojado, ni estoy tan asombrado que se fregó honestamente. Por la razón de que este carro ya casi tiene 30 años. O ya tiene 30 años. Y tiene 383 mil miles. Y de que esa línea duró tanto tiempo. Pero está bien que se frega ahora ya que lo podemos arreglar. Porque imagínense si estuviera corriendo y se me falla así. Va a ser un poco más retoso. Pero ya que vamos a bajar el tanque, vamos a tener más espacio, más posibilidad en poder hacer este tipo de trabajo. Pero sí chicos, ojalá que les gustara este video. Voy a tratar de seguir trabajando, ya son como las 2 y media de la tarde. Sí, 2 y media y mira como ya se está poniendo, se está poniendo oscuro. Por detrás del video no se ve, pero créeme, si fuera tiempo de verano, sería como las 5 de la tarde. De la forma en como se asoma el sol. Pero, no se asoma, pero como se... Ustedes me entienden. Pero sí, eso va a ser todo por el video chicos. Estoy emocionado por este MR2. Sí, en serio. Poco a poco lo estamos arreglando. Hay muchos retos chicos, siempre llego tarde de la casa, trabajo en una escuela. Y me estoy quedando en la tarde, trabajando más horas para ganar más dinero para el proyecto y para el canal. No se preocupen, más revisiones. Voy a tratar de hacer esta semana el Zenoma y el Durango. No se preocupen, no me se ha olvidado. Me encantan esos dos camionetas, nada más que no he podido. Pero ahora sí le estamos echando más ganas a los videos. Además, tengo una nueva computadora. He tenido un problema con mi computadora. Ya está viejito. Mi computadora que uso para editorear estos videos es de 2013. Sí, ya es hora. Actualmente estoy usando mi iPhone y estoy editoreando con solo mi iPhone. Pero mi nueva computadora llega mañana. Ojalá que les guste el video. Como siempre, denle un like, compártelo con un amigo o amistad. No se olviden de dejarnos sus comentarios. Y como siempre, les veo hasta el próximo video.